Buenas tardes, me hablan Freddy Barrio Este es el arroyo de aquí que pasa por aquí por el pueblito donde yo trabajo He mostrado aquí en la Laguna Triple A, Pueblito Esta es la fuerza que tiene este arroyo, miren Estoy aquí dentro de las instalaciones Triple A Como lo puede ver, aquí el sol cruce Ahí hay un, se hace un femolino de agua Esta es la creciente que tiene el arroyo, ya ha ido bajando un poquito, estaba desbordado Esperar que se seque por aquí para poder mirar a ver Encontrar albino Miren como esta Esto viene bajando del mismo arroyo que viene a ver el bosque, la Malvinas, Santo Domingo Miren como esta Yo trabajo acá dentro de la instalación, allá queda la forcería por allá Está el compañero Le paso revistas a todos los puestos que hay por acá, entrado de motorizados Y como lo pueden ver, aquí se hace un remolino en esta parte de aquí Y de pronto ya cuando baje más el arroyo, puede ser mañana Ahí se hace un remolino Ahí una vez encontraron un niño que se agotó el Santo Domingo y lo encontraron Yo le das al corde ahí Ahí se hace un remolino en la boca y regresa mi Y dieron